¿Te vienes al Fortnite? ¿Eh? ¿Oliver, te vienes al Fortnite? ¿Te vienes al Fortnite? ¿Te vienes al Fortnite? ¿Te vienes al Fortnite? Bueno tío, una mierda Mi primera vez en Brasil es una mierda Este juego, sinceramente Porque siempre me saca de Apex Tío, este juego Siempre me saca de Apex Bueno, venga Oh, tengo un pack Te invito, Fer Te invito, te invito No, 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 no Ser, únete Ser, que te unas Te voy a seguir a Fer Bye, bye Bye, bye ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Gracias. Gracias. Este video me podía ponerme eso en PC. Lo sé, porque es UBS, tío. Si, yo me sé más que todos nosotros de UBS. Yo era un pro de UBS. A mí me hace ilusión. A mí me gustaria grabar como juego, hermano, para que la gente vea. Oye, cuadra, y tal que un cuadrado es una basura, tú. ¿Qué dices? Bueno, cámbiate de equipo. Si necesitas un cojón de veces, me duele a mí el dedo. Me duele mazo, tío, porque tengo que estirarlo más con el dedo. Estirarlo, lo estiras menos que con triángulo Ya, pero bueno, la verdad Quiero decir porque tengo el joystick demasiado alto Yo no, yo lo tengo A ver, yo tengo el control, Frick No me digas que lo tienes alto Frick, la de mi primer vídeo No, yo tengo 20, tío, este juego es pedazo Me has dado 28 Tío, te he dado 28 Tengo como más o menos peor en la vagina ¿Cómo tú eres, tío? Es que no piensas, tía, no piensas Es que estaba rompiendo las otras cosas Tío, a mí me han salido mal ¿Cómo? Edita Me matará ahora ¡Ay, que cierre la tienes! ¿Cuándo? Y a poner el puesto tercero justo cuando ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Está jugando al Apex Legends ¡Vamos! ¡Toma Oliver! a 10 de vida silencio va a jugar a la persona que me encanta ahora buscado menores que le doy a complementos a descargar yo atallizo todas mis consummiones de verdad tengo inbox, tengo inbox con esto, te juro que tengo inbox con esto te juro que tengo inbox con esto Oliver, te he metido un flick con la AK que soy un pro ahora con esto me he caído abajo el todo, Skyline os estoy esperando jerein baja no, te subes ay, te doy blank hitmarker, no te jodas me he caído no ya no no es que me fallo es una mierda el juego, tío, va rompiendo todo oye, la pez no tiene pinta de pecar de gritarlo yo no te vas a subir el juego, tío Oliver, tranquilo sé que estás cabreado porque has muerto y todo es que, no ¿cómo tú doy 30, tío? ya la vuelvo a meses bueno, alguien, alguien, bueno alguien juega a Fortnite no, Oliver, ¿por qué subes? me caigo, tío ahí hay tiendas, en oh my god oh my god yo, me cago en tu puta madre no pero en la peca y entonces no jugaré junto no, 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 no ay, mira, voy a hacer share factory oh, no, 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 no ¡Ah! ¡Ah, no! Dios, no la puta basura es el juego, de verdad, macho, metí esta polla, este juego. Malísimo. Me acabo de cubrir una mano. ¡Ya no! ¡No, Oliver! ¡Ahora no, porfa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, que me has llegado a la site! ¡Ah! Es que, tío... Te lo juro que la mierda, los FPS me van como el puto culo. ¡Ah! ¡Que no me has hecho daño! Imagínate... Mi pantalla estaba rayada, pero bueno. No, no me importa. ¡I'm still a god! ¡Tú eres más hípto que no eres theoretical! ¡C'mon! ¡Wummi-wummi, b***h! ¡Mmm! 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 ¡Tá más! ¡Tío! ¡Tío! ¡Se estrenca, no se f... ¡Es que cómo se, cómo me... ¡Es que este juego es una puta mierda! ¡Olibel! ¡Olibel! ¡Sí, verdad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que... Te juro que te voy a ir a la puta fábrica de Epic Games y la voy a quemar, te lo juro! ¡Sí, verdad! ¡Túres hemos tenido sustentabilidad ya! Yo creo que voy a jugar a este puto, el juego está desacado. Voy a hacer que este juego se vaya a mi vida. ¡Así! ¡Está bien, estoy bien, estoy bien! ¡Pero es que tío! ¿Cómo me puedes... ¡Ay! ¿Cómo puedes romper la catarra y la madera jodeando así? pa 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 porque estaba construyendo aún adiós hon adiós hasta que se me te lo juro que no me quita la puta rampa porque no me salen los huevos se me estaba ganando esta puta mierda porfa bro chill chill bro si bro chill no no dice 3 minutos no perdido ah you one shot bro you one shot you one shot you one shot bro shoot me stop over building dude i fell i need to start over building surprise crash ahhh cer porfa cer porfa cer porfa cer porfa no vale ¿estás? ¿te estás metiendo? no sabía gracias 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 el tema es tú tío un ratillo mira tío esto jugamos 20 minutos esa forma es que quiero check out sins y todo eso y todo eso los silenciales los silenciales ni de coña los silenciales y luego ah de silencia ah que los tienes silenciados no 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 vaya espera espera oliver para oliver que silencia franco ya está si yo paso de silenciales hombre si ven ha entrado bien y la deslactia un mazo de hires realmente ya sé quién es pero bueno ah me había bajado 80 si en serio si 80 pero no tenía mas que yo la gente es que se ha consumado que se ha consumado los bots si tenía mas que tu pero ha bajado ha bajado mas o tu bye bye bitch espera que miro quien ha dado dislike realmente tengo un special edition que creo que ah puedes ver quien le ha dado dislike no 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 pero creo que se quien ha dado dislike Vale, me hacía Tira el... Tira... Cállate, anda, Demet, yo estoy abajo ¡Aaah! ¡Toma! ¿Tienes mejor fin? ¡Ay, Dios! ¡Es que me cago mierda! Significa me has disparado ¡Si te he dado! ¿Cómo que no te he disparado? ¡Chúpamela! No has disparado ¿Cómo que...? ¡Pero me cago en la puta! ¡Si es que me has salido dos puntitos! Vale, estoy hecho Estoy... Es que te digo, tengo gameplay Tengo gameplay ¿Qué? ¿Qué? Estoy evitando de pie ¿Qué? No está un poco como... De alto En mi opinión se vea genial ¡Aaah! Está un poco de alto No Porque estaba la puta que le indique a esta A mí me gusta bastante Para, Oliver, ven ¿Qué pedo? He pesado ¿Quieres hacer libres? 1v1 libres ¡Joder! Te metió un... Hitmarker S***, I fell all the way down I'm just kidding Ya te tengo el hibern, manco Porque estaba quieto Estoy viendo el WhatsApp mientras esto Oh, ¿quién te estará en messaging? No me gusta Está bien Qué pesadillo, tío, y es que me spadea, ¿sí que? ¿Por qué no me haces la foto de Martín? ¿Por qué no me haces la foto de Martín de él? Yo doy 100, tío Si es que todo esto es bueno, te estoy dejando tu mazo tocado Mazo tocado Mazo Chill, bro, chill Yo no voy a tanto dejar como tú, comprarme un monitor Que tengas cosas así Que ni siquiera ayuda, tonto Luego dices Me encanta cuando dices que no dejan jugar entre semanas Me dejan jugar un día Y encima, ayer estaba malo, o sea, que no contaba Mañana no voy a jugar Aún es que mi madre se vaya de casa Cállate, si tú juegas Dios, ese es más que yo en total De una semana Pura verdad Yo ahora juego porque, literalmente, mis padres están en casa Ya te crees, que me dejan a mi coquesía ahora Y entonces nunca se encenda Rompe todo No vale pagar, tío No vale pagar ni mierda 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 ese juego 530 a la cabeza Y tú 100 y 200 Claro Toma estos putos juegos Bien hecho, está bien hecho Puta mierda El juego, tío O sea, sube el juego, tío He puesto los putos Tira mierda Tira mierda Tira mierda Tira mierda Tira mierda Tira mierda Olha esta mira Oh my god Oh my god Hace de perder mi Mi puerto de stick, tío Has perdiado tu jackass ¿Qué coño? Pues si Se me ha caído Hombre la puto Ah, que la ha tirado Se me ha caído No, en realidad le pego una hoxia armando al suelo Es que cuando me pongo rage Me pongo rage for rage de verdad pero porque si que se traga el puto joystick que acabamos con uno de joystick cojo de la puta asesina ¿estas usando mi mundo? si, es coña estoy usando el de sales de x controles ¿pero por que no haces el mío? ¿en esta caja? allí es una delicatece ok el mío es solo para ocasiones especiales si por lo menos palancas y como puedes ver que tu no eres una es coña ah lo veo creo nooo puta yo que estaba tan contenta la puta cuanta mierda tengo en este punto cuarto tío lo tomas por curo mi puto cuarto esta es una mierda tú esta buena casa aquí de verdad tío lo tomas por curo la bola y yoga tío por curo y aquí estoy en el polvo tío que cojones tiene el yo que es imposible jugar sin joystick no me digas tío no me digas te juro que no me digas yo a mi joystick yo a mi joystick uuuuuhhh a ver mi joystick es un gordo y la chupa 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 que te la pona mi joystick mi puto joystick tío mi puto joystick mi puto joystick mi puto joystick a la puta po'l culo mi puto joystick ya pasara espere y allá pues no sé Es que no me encuentro, puto, yo estoy Puto, yo estoy, que estoy debajo de mi puta cama, tío Estoy en mi mierda de polvo, tío Coño, no encuentro, tío Es que tampoco estoy en mi mente, es una cosita roja con una cosa azul Tío, yo estoy en la puta Lo más per culo de tus colchones, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me rayo la cabeza, me rayo la puta cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De verdad, tío? Que para ahí he metido una caja de estas, flipo, macho Conmigo, conmigo mismo No está aquí dentro, flipo No, no está aquí dentro, ¿vale? Muy bien ¿En esta bolsa está? No, no No, 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 no Como estoy seguro que me rayo A ver Está, no está ¿Alguien me explica dónde está mi teo, tío? Algo de verdad No es el casi ¡Joystick, dos cojones! A ver My joystick Me joystick Me joystick Me joystick ¡Joder! ¡Joder! Es que esta caja está llena de Legos Porque esto lo cuando era pequeño Y lo peor es que Si estoy aquí dentro me va a tardar años encontrarnos porque estoy en el puto lejos yo estoy aquí en el jardín nadie me va a ir con mi joystick de verdad en serio de verdad por favor aparece ya tío aparece no 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 te gustó hasta que lo encuentre y yo no más por culo sí tú oye hasta que me estás diciendo que te ha roto la mierda esa ahora vuelvo ya por una puta internación si no hay una puta cabeza que voy a jugar sin joystick tío así es como se juega pero si tienes joystick que dices si ya tienes joystick que mentira se es imposible jugar sin joystick imposible que cada que tienes joystick te lo prometo que no entonces como estás jugando como estás moviéndote moviéndome se me ha acabado el mini joystick no o sea la mini cosita no entusica entero por dentro es que no sé nunca es tan distinto pero es animando entonces tanto no porque quiero encontrar la cosa esa porque si no lo encuentro toma por culo el joystick y si no hay hoy no puedo jugar bien porque ya está lo ves estoy jugando sin joystick pero tienes otro mando si pero que quiero encontrar la mierda esa ahora vuelvo no voy a dejar la mierda esa ¿cómo se cae a la lea? no voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rude Have a good As you can see guys We've got incoming rage By the way From Oliver Boone He is a peered rager Because his joystick Is nowhere to be found 90 oh my god oh my god i won a mongrel 90 wait oh wait bro nice mate was 90 oh wait 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 bro spider 90 i don't know how to do fucking spider 90 i'm fresh i'm tired i'm tired i'm tired i'm tired so i'm tired so No, 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 no. ¿Tienes balas de rocket? ¿Tienes balas de rocket? Es que renta más que la vida. Va, va. ¿Tienes balas de rocket? Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Fer. ¡Oh! Vamos a subir ahí. ¡Eh! Ahí hay una diga y legendaria. Ahí hay una luz, ven. ¡Qué raro! O sea, que hay mucho luz. Oh, un globo de oro. ¿Será una trampa o algo? No sé, mira, ven. Bien, legendaria. Lanzadera. Fusil de salto azul. Balas. Botiquín. ¡Oh, un Ascar, Fer! ¿Qué quieres? He repesado a un Ascar. ¿Eh? No, no, me da igual. No, ¿qué prefieres tú? Porque es tu loot y a mí me da igual, sinceramente. Vale, Toma. Fer, Fer, Toma, Fer, Toma. Fer, lo tengo yo. No. Me da igual. No, ¿tú qué prefieres? Fer, párate, tío. Que es que siempre es lo que yo quiero. Fer, no. Fer, me niego. ¿Tú qué prefieres? No, Fer, tío. No, vale, no. Prefiero las caramela. Fer, tío. Te odio. ¿Eh? Eh, vea, gente, vea, gente. Eh, sí, sí. Oh. Sé por qué, sé por qué quieres el AK, eh. La caja porque sé que quieres el AK. Hola, hola. Vale, ven, ven, Fer. Fer, Fer, ven. Vale, ven. Vámonos, vámonos. Aléjate de ellos. Vámonos. Aléjate de la más oscil. O vamos a esta montañita. A ver, a esta montañita. ¿En serio? ¿En serio? Hola, me lo vi. Ah. Entonces tú preferías la SCAR. ¿Vámonos? Ajá. Uhhh. Lo aseguraste. Joder, no te quería. Es decir, tú tienes lanzadera, ¿no? ¡Hay gente! Te juro que he escuchado. ¿Están disparando, tío? ¿Se están? ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Revienta tú el super-el! ¡Revienta tú el super-el! ¡Por favor, de café, por favor! ¿Con la deagle? ¡No, no, Fer! ¡Esa no, la otra! ¡No, la otra! Sí, ya sé los que han violado. ¡Lanzó un cohete! ¡Corre, Fer, pon tu lanzadera! ¡Vamos a ir aquí! ¡En tirolina! ¡Y pon tu lanzadera, ¿vale? ¡Pero ya está, tío! ¡No! Es que... Lo peor es que tiene que estar la moqueta aquí. Y que no me había enterado yo. Sí, 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 va. ¿Me oyes, Skyline, eh? Sí. ¡Oh! Me ha echado un campi, ¿vale? Me ha echado un campi. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mira que tengo, mira que tengo en contra de mí! ¡Mira, mira, mira el instrumento que voy a tocar, eh! ¡Atento! ¡Tío, de verdad! ¡Mi joystick! ¿Eh? Oye, ¿dónde crees que está? ¡No, no sé, quiero tener una hostia al mando! ¡No lo he visto! ¡No es que me he visto tan rápido que ni lo he visto! Es que tú también, ¿por qué tienes tu mando contra el cero? ¡No, porque me pico! ¡Ah, dale, espera! ¡Que pongo otro! ¡Que pongo otro! O sea, que me estás diciendo que hacía mi culpa. ¡Atrade, ¿ok? Me pico fácilmente, ¿vale? ¡Pero tampoco, pero... Tú nunca has tirado el mando al suelo. ¡Ah, no picas! A ver, al suelo no. Al suelo no. Le he dado contra la mesa, tipo. Me he dado a mí mismo con el mando. O le he dado a mi hermano. ¡Ay, la cabeza! ¡Pues nada! No encuentro la mierda del... ¿Qué consiste, tío? ¡Joder! ¿No se le digo, se le digo. Si ya te estoy... Contrarnos, imposible. ¡Ay! Si ya te estoy, fuek. Es imposible encontrarla. ¿Serás? ¡Ah, bueno! Me conecto al otro para... No, no puedo. Pero no es tan puto difícil, o sea, el mando que yo te di. Encima es mejor. ¡Le he noqueado, le he noqueado! Encima es mejor mi mando. El mando que yo te di que el tuyo. Si el tuyo ni siquiera tiene palancas. Es que... Tú, te estoy haciendo un humiliation. Tengo humiliation, digo. Sí, tantito. No, no, no. Da igual, ya, ya. Tienes curas, tienes curas. Esto va a lo que es mucho más diferente. Vale, échatelas. Vamos a buscar tecuras. No sé ni cuaga. Corre. Yo voy a pillar el loot de rápido. No sé qué más. Aquí ven las cartillas. Voy a por el loot del tío de arriba. Nada, igual. Si es que el ratata ha spaneado, basto. No voy a hacer nada. ¿Y este qué tiene? Scar, nada, nada, nada. ¿Va? Tienes 13 vendas, este hombre. Eh, si quieres. A ver, voy a... Vale, les veo. Están en Dirty. C*** you. ¿Qué dices? Si yo no estaba adentro. Eso hace me default, boy. Si yo no... ¿Fer, tienes lanzadera? No, no, no. ¿Qué, tengo juguata? Oye, oye, oye... Fer, vamos hacia ellos. Vamos a por ellos. Pero bastísimo. Eh, se están peleando. Fer, no, Fer. Vale, vale, vale. Fer, spaneales. ¿Qué? Cuando ya me paro a cenar, ya... Apago. ¿Qué tal? Bien. ¿Te ves mejor? Sí, juego mejor. Vas, Kelly, vamos a tu... Estar bien normales. Vale. ¿Qué? No. Es que con los... Con los... Estos son diferentes. Es diferente. ¿Qué? Es que tengo una idea, Fer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a por este, Fer. Tú encárgate el otro. Es que tengo ya cero balas de RPG. No me chan los Wild West, tú. Está muy guapísimo. Ah, en realidad no. Porque hay doble barren. Está cheta ahí, sí. Ya, ya, espera, Fer. Vente aquí arriba conmigo. Bro, chill, eh. ¿Tienes RPG bots? Eh, vale, le veo. Está aquí. Vale, Fer, corre. Usa la lancera. Fer, corre. Corre. Va, voy a subir en vídeo entre poco. Eh, me dan encima. Y encima me dan otra vez. Tengo dos dislikes, tíos. Estoy triste. ¿Qué? ¿Quién? Fer, construye. Que es que creo que son buenas. Supongo que será la pandilla de Greti, sinceramente. ¿Pero quién la pandilla de Greti? ¡Me la ha roto, me la ha roto! Greti, no, no sé, Mario. No creo que sea... ¿Una vez Mario? Porque tendré hacerlo, sinceramente. Aunque el que había quedado a la Wii es un poquito tonto, pero... Estoy contra. ¿No, vale? Tómalo este, creo. Tú, puto noob, ¿qué haces estudiéndome? Va... Eh, ¿cómo se llama el canal de Mario? Tomao, tomao. Sumi. ¿Sí? No me sé los números, hay cuatro números, cuatro visitos, no me acuerdo. ¿2002 o 2006? Voy a tumbarme, es que no tengo vida, tío. No es como alofer, por favor. ¿Sí? No, me has disparado, tío, de verdad. Es como su... A ver. Sumi 1700, ¿qué? No, dices, no quiero jugar y con más razón. Nada, no sé, pero bueno, da igual. No, no seas negado. No, no seas negado. I couldn't eat you. ¡Oh! ¡Qué pasa! La he visto y cuando la he visto, sabía que iba a ser ya por ella, pero eso me ha ido a la próxima. No tienes que ser negado, ¿eh? Yeah, no, no sé. I'm just a gay person... 僕, no seas negado. Next. Thank you. ¿Un microscopio? No. El Classico. Es que de los dos tenías muy poco ahí Es más falso, tío Me han dado tres tiros en el... No, está aquí, está aquí, está aquí arriba No tiene armas No tiene armas, me mataba No, tira, veis, pero de otro lado Vente aquí dentro Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo Edita la de no ¡Cállate! Puto tonto, ¿qué haces? ¡Shut the fuck up! ¡Qué tonto eres, Oliver! Voy a correrlo Voy a por el más que yo, eh ¡Que no, que no! No puedo, papi ¿Buena? ¡No, venga, venga, venga! Pero, Oliver, Oliver Que le metí a un flick Que flipas, tío Que le metí a un flick Que flipas, chaval Es que, tío, la gente Tiene un esquete de vida 7HP, bro 7, 7 ¿Tú me entiendes? ¿Tú le metí a un flick? Tipo a flick Ahora me llamarás Melo Porque yo iba a ser hecho de vida Y yo iba con un fucking screw Fichas del flick ¡Pum! Está la cabeza Yo, ¿qué tal, Fernanda López? ¿Qué skin quieres? ¿Te han comprado una nueva tele? Eh, no, es un monitor Total era 60 euros Para ser más traigar No Porque Mi tele estaba como ¿Pero en el skin no sale la cruz esa que tiene roja? No Aunque apunto mejor Acabé de meter un flick a ese pavo Por la cruz Leave a like and subscribe Fernando López Would be much One kiss is all the text ¿Sólo en un joystick o en otro? En el dos ¿En el dos? 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 En el dos En el dos En el de apuntárselo Lo sabía Todavía Como yo también haría Normalmente se son solo que por el mundo Y ya lo sabrás ¿En el dos? ¿En el dos? Y tu conto es que es más alto, ¿no? ¿O no? O es uno de los poquitos Mira, es alto Es como el triple de alto Básicamente ¿Tú sabes a gust y cincuenta y no el que tiene o no? No Es como roja de forma y batatorial es como bastante alto Sí, el mío también es El de Fortnite ¿Y es rosa? ¿O lila? Rosa ¿Qué sabía? No, qué sé Dale El mío es uno más alto ¿Y te gusta más o más alto? O sea, ¿te gusta alto o más alto? A ver, es mejor porque tienes más control Control Freak ¿Lo pisas? ¿Por qué se llamaría así? Animal Control Para tener más control sobre tu juego Oh my god, used to dump Ok, bro Let's get it Let's get it Arkane Arkane o MG Animal 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 ¿Por qué se llamaba animal? ¿Le llamas animal a quién? Fernando Oliver Crumble O a mí Me ha ganado una Blue Pump De nuevo Tengo gente en mi casita Oliver Animal Dice Fernando López Oliver Animal Que te calles, que te calles Que tengo gente ¿Para qué sirven los petardos? Una mierda Los tiras y Hacen un poquito de daño a estructuras Macho, me dan todos los chingos Oh, joder Sorry, bro Sorry No, 60 y 30, 90 Están bien, bebida No, me cago un chingos Joder, tío Es que me ha hecho One Pump Oliver, shit happens, bro Shit happens No, mola, tío Que tan puto One Pump Es que la Pump me voy a hacer tanto Cuando le das la cabeza sin escuro Es que One Pump, tío Normal Que me mates Más que un guapo Apex Legends ¿Ese es Paula? Es el T-30 Que me acabo Oliver, ¿te gusta la Apex Legends? Bro Bro, yo creía que daba más impulso ¿Dónde estaba? En la casa perro Lo cargas porque está a 10 de vida Ese es el T-30 No me le dan nada Lo cargas así No me P-31 Esa no me va a dar nada No me la, no me va a dar nada No me da nada Opa, yo muerdo No me va a dar nada No tiene nada Ay, no me va a dar nada La, puta qué guay qué hace los bokeh skyline que no me lo has dicho pero ya que los he visto los he visto pero que hace me quedo me explico qué hacen hacen daño a las estructuras otra cosa que no es como se llama como la bomba ya no pero eso es lo que joda los jugadores que sacan estas mismas cositas no no tan que estábamos la bomba que revierta sin un momento no ponen debajo tu vida no te pones en tu casa de escopetas y tácticas y bombas y todo lío todo me lo como más Mátate ya a alguien, ¿no? Si ya me ha matado, ¿no? El que te ha matado aquí Los minipotis, tómatelas Me voy a tomar esto Porque no lo quiero llevar Si le gusta, es que tiene menos que pene que su madre Que ya lo sabemos, que su madre tiene una polla gigante Oliver, yo no te quiero, ¿vale? ¿El qué? Nada, que te odio Yo también te quiero Originalmente había dicho, yo también te quiero Que no es chino, que no es chino, que no es chino Me va a salir la partida, que eres mi mierda Que ya roceo, pesado Que coña, que es coña Que no, que no, que no, que no se por la que tú seas Que si yo voy a rocear ¿Tú quién crees que soy? Para campear Yo creo que eres su mid campeando Joder Ah, vale Yo creo que tiene 300 300 ¿Qué dices? Pues sí, que tiene 300 de repente Me acaban de enviar por Whatsapp Tiene 300 ya 307 suscriptores tiene ahora mismo ¿Quién te lo ha mandado? ¿Qué? ¿De ti? Yo sigo, no, yo sigo, no, yo sigo, no, yo sigo, no, yo sigo Forward, hazme un forward Mándamelo de nuevo Voy Ahora te lo mando conmigo No, lo haría a Fernando No estoy sufriendo Con dicha aguda ¿Qué estás, qué estás, qué estás ¿Qué estás escuchando conmigo? No, no me haces un canal No, pero no me haces una foto Me ha dicho que a ti me O sea, que a ti me ha dicho Pregúntale, pregúntale Cómo se llamaba su canal de nuevo Vale Es que usa bots Estoy segurísimo Mañana al cole Ahora tiene 400 y ser de pie Dice que LOL dice que le pone un repi LOL bots Que poca vida tiene, tío Posa el bots Que me la comas de pie, tío Que me la comas de pie, tío ¿Cómo se llama su canal? ¿Cómo se llama su canal? Bueno, 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 pues estoy preguntando No respondo ¿Eh? ¿Qué? Bien, más buena Es que, tío, que, tío, que, ahora tiene 600 subs ¿Qué dices? que sí que no miento y hace que son red skyline y sobre ya que te ha triplicado yo soy tu pliego hay suposición a sus calles de suyo que me la comas si hay personas ahí y nunca y nunca y nunca y nunca y nunca más bien y nunca el récord del mundo me preguntaré preguntaré cómo se llama su canal y nunca y nunca es lo que dice joder cómo no van a hacer votos y es que ni en menos de un minuto no van a hacer eso es tonto vale está subiendo 1100 para mil 95 22 eres tía que no estoy viendo el countdown pues me dice en 1095 ahora 1094 van bajando y subiendo de la calle no van a ver más es que ha superado para que se hay más que me la comas de pie es que lo que gusta es que es súper atrevido en la play y luego en la vida de nuestra marijona no me salieron no huevos skyline eres hijo de chonas ah no no hay skyline uy team iphone team iphone skyline eres mejor que megawarrio bueno quizás eh no se quiero ver un mommy one me apetece ver un mommy one skyline con megawarrio eh a ti no skyline tienes miedo megawarrio no si miedo a mis huevos que me la comas de pie vale todo lo que te he dicho es subir es coño vale todo lo que te he dicho de que ha subido un kite todo eso jajajajaja se lo sabia animal tu que te crees que en general no lo sabia eeeeh es que te has caido de callar pero si debes no scream scream que dices fer como se llama en la play fer cual lopez si efe lopez no se que efe lopez come me la de pie efe lopez come me la de pie efe lopez come me la de pie pero no es nada vicio pero no es nada vicio pero al contrario casi no juegas que puta javi si me hago vale sin preguntas y me premonter se lo que ha pasado o oi uau el I'm not bad, I'm not bad I'll get you. Bajalo cuando Martín no te llega a frijera, el uno se cree. ¿Qué dices? I need one on one. I need one. I need one on one. I'll see you in the shadows on my own. I'm not bad I'll get you. ¡Que te calles! ¿Qué es? ¡Un look at the pedo! ¡Toma, tú también eres homofóbico, tío! ¡Homofóbico! ¿Qué digo, tío homofóbico? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puto, Dios! ¡Just kidding, just kidding! ¡Que me la comas de pie! ¡Skyline! ¡De verdad! ¡Es un Nike! ¡No, no, no, no! ¡Ay, está ahí, joder! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, fíjate! ¡Me va a meter en el no-scope! ¡Coge el metal! ¡Ah, ya tiene! ¡Lol, los mods de este! ¡Ay, nada, no, no! ¡Uy, este es rorecita! ¡Bish! ¿Qué significa? ¿Qué dices? ¡Qué dices? ¿Qué dices? ya me ha dado la vida es que rompe la puta puta spamme de mierda que te te voy a guiar animal también hay jugador tío solo a spammear oh sk, 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 sk sk, 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 sk sorry but he met more kills than you ay, ay, ay no, 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 no No voy a cambiarme ya la skin porque esta skin me encanta, o sea, pero es mi skin favorita, pero bueno, no voy a cambiarme ya la skin Que cambiarme es el pico Que pico me he puesto, que no me acuerdo Ay, hace que pico me he puesto el de pase, el cubo de hielo No me está distroleando con el canal de Mario, eh No Bueno, lo ha leo un poquito, ¿vale? Un poquito, un poquito, solo un poquito ¿Cuántos subs tienes? No tiene, no lo he mirado, ni siquiera se suscita, la verdad I'm Team Skyline Kid, Team Skyline Kid No es que me estoy haciendo la pelota Ay, pues este pico está guapo Yo, I'm sexy Dime una canción y la pongo, dime una canción y la pongo Sunflower No, no me gusta No, no me gusta No, no me gusta No, 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 no Es que son putas noobs, tío Es que son el más enero, son noobs Es que no puedo beber putas marshmallow de verdad, tío Me toca el peor, el peor, el peor es que es una de las armas que más odio, devolver con mira, tío Puta mierda de armas, te lo juro Tengo mi buen listo, no tengo nada, Alicia Y Skyline le van a matar Voy Skyline, no te piques con si te matan Le dejado nada, le dejado nada, le dejado nada Le dejado nada, le dejado nada Le dejado nada, le dejado nada Tú malo Tómalo Tomate Tomate Minny Qué haces, qué haces ¡Que te traves, Minis! Es que menos mal que en esta... Hemos borrado el plan, tío. ¡Qué malo eres, tío! ¡Qué malo eres! ¡Eso! ¡Manis, Marini! R.I.P. X R.I.P. X R.I.P. P. R.I.P. ¿Qué haces copiándome el combo? Ese es mi combo. De toda la vida. Yo fui el primero a usar este combo. Este fue el primer combo con baile que hice Y dije, parezco todo pro con esto No le parece ser que en Pro Que te como, te folla un pez Así es lo de, como se llame, Computing Summit 1970 Tiene 90 subs Me encanta como si ya se ha quedado estancado en 29 suscriptores Vamos a pisos Es que se ha quedado estancado Está guapo, está guapo Tiene 88 horas Edita bien, las cosas como eso, me edita muy bien los niños Sí Edita bien Hostia, ¿dónde he medido? Ven, ven, vuelve, vuelve Vamos a, vamos a dos tí Dos tí, vale Yo no llego al dinero No sé cuántas veces me viene aquí Me he subido un poquito la sensibilidad Por eso no estoy cuando muy bien Yo volverá, pero es verdad Eh, me matan Me disparan Porque si en QM Mejor nada, es a un tiro literal Como no le mates, tío Un poquito Lo tengo más No tengo más No tengo más Dos tí, segundo They said that I had 190 ya que decían que tenía 190 en el summit pero no tiene ni eso creo que si llegó a 190 creo pero no sé por qué le bajan tanto los subs a él thanks for 100 subs usa bots sí o sí porque youtube cuando ve que alguien quiere hacer nada muchísimo le quita algunos subs para ver si son verdad y esto y entonces ha bajado a 50 y no es eso sí luego vídeos ya pero a ver con su música por la música sus vídeos y 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 por los que hay un beso y edita con el chrome bus y me me dijo que tiene mérito de todas las cosas como que no que este es que este roba los vídeos y tirar se lo pone se lo pone clips juntos y te aves una bebida dado clips como hace la gente y podias como hace por veces que edita muy bien cuando sólo ponéis clips juntos y la música probablemente que se lo pone clips de internet claro tú fernando como el tiempo dices una cosa más tóxica y te juro que te he hecho del stream ok se está diciendo fernando está diciendo animal que eres un animal que te meto de hostia hey look at me on the skyline i think it's good that i'm trashed this game oh they're gonna kill me because i'm in a house with a lot of people look i'm shit they're gonna kill me oh help me please fernando i cana i cana i cana i cana i cana muchas penas i ¿Cómo maten? Está jodido Animal que te doy dislike Y me des suscribo animal Y Put user in timeout Let's go Let's go I killed He tiene full shield Tio Acabo de matar un pavo Que se está riendo en medio de la calle Porque ha matado a un pavo Me pongo a ir a tu cara Animal Voy Va, adiós Me tengo que ir